Cómo ahorrar incluso en vacaciones. En el capítulo de hoy te dejaré algunos consejos de cómo gestionar tus finanzas personales para que, aunque estés de vacaciones, no se resientan. Pero no se trata de los típicos consejos de cómo pagar menos por una habitación de hotel, o de cómo configurar Skyscanner para encontrar los vuelos más económicos, sino de consejos de educación financiera y de hábitos de vida. Podrás tener las vacaciones que realmente se adaptan a tu forma de vida sin hacer un agujero en tu cuenta corriente. ¡Vamos allá! Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 96 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. El primer consejo de todos lo he llamado no mires tu presupuesto mensual, mira tus cuentas anuales. Sabes, todos los años vienen esas semanas de vacaciones, al igual que viene la Navidad u otros eventos similares. Un muy buen hábito de finanzas personales es no tener que mirar los gastos de forma puntual o aislada, sino verlos desde un punto de vista anual. Por ejemplo, si todos los días te gastas 3 euros en desayunar fuera de casa, pues no se trata de 3 euros, sino de 1095 euros. Y con las vacaciones pasa igual. Esas dos semanas de vacaciones no las puedes contemplar como un gasto extra del mes de agosto, sino como un gasto normal de todo el año. En tu sexto de gastos debería existir una partida para vacaciones. Y aunque durante 11 meses del año esté a cero, deberías contemplar las vacaciones como una partida diferente y una partida más. El segundo tip le he llamado gastos diferidos o cuentas de ocio. La forma de tener todo este dinero disponible para las vacaciones es mediante el ahorro, o como otros lo llaman, el gasto diferido. El gasto diferido es ahorrar el dinero con un fin en mente. No se trata por tanto de ahorro, sino de un dinero que tienes pensado gastar, pero no hoy, ni este mes, sino dentro de un corto plazo. Esta es una forma de hacerlo. Otras es mediante lo que se llaman las diferentes partidas de gastos. Ya sabes, cuánto ahorrar, cuánto gastar, cuánto invertir. Una de estas partidas es el ocio, que debe ser en torno al 10% de tus ingresos, o el porcentaje que tú estimes más oportuno según tus casos y según tus tipos de gasto. La forma práctica de hacerlo es que tengas diversas cuentas bancarias y en una de ellas sea para esto, para ocio. Esto a algunos bancos es fácil hacerlo, ya que te permiten tener como huchas o apartados para cada una de estas partidas. Otra forma de hacerlo es tener todos tus ahorros en una cuenta y todas las partidas juntas, y después tener una hoja en estel con ese dinero total dividido en las diferentes huchas. Ahí todos los meses vas metiendo la cantidad correspondiente y cuando llega el momento de las vacaciones o de lo que sea, pues tiras de ese dinero que ya tiene ese apartado. El tercer consejo es que, aunque estés de vacaciones, debes controlar tus gastos igual que si estuvieses en tu casa. Y es que estás de vacaciones de tu trabajo y de tus rutinas del día a día, pero no de tu vida. Sigues teniendo el mismo nivel de vida que tenías, con ciertas limitaciones por llamarlo de alguna forma, al igual que tiene todo el mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues por estar de vacaciones no significa que hagas gastos que no harías en tu casa. Por ejemplo, el más típico son los restaurantes. Si cuando estás en casa y vas a comer fuera, te vas a tomar unas pizzas o te vas a tomar unas hamburguesas, no quieres ir ahora a un restaurante de servilleta de tela y un camarero para echarte vino en la copa cada vez que se te acaba. No digo que no pruebes los platos locales o que te des un capricho de cuando en cuando. No es eso. Es que no pretendas vivir en vacaciones con un nivel de vida que no te corresponde. Incluso en Galicia solemos bromear entre nosotros con una frase que suelen decir los turistas. Que suelen decir, en Galicia es una pasada lo bien que se come. Y yo no te digo que no sea cierta. Pero lo que solemos decir es que estos se piensan que todas las semanas nos tomamos una mariscada con centollas y bogamante. Pues no, ya te digo que no. Puede que en alguna casa pase, pero en la mía desde luego que no. Resumiendo, oye, es lo que es. Todos tenemos unas limitaciones económicas y por estar de vacaciones no pretendas vivir a otro nivel. Cuarto consejo, lo he llamado piensa en lo que es importante para ti en vacaciones y lo que no es importante. Siguiendo el punto de vista anterior, es que teniendo en cuenta todas estas limitaciones, piensa en lo que es importante para ti y lo que no es importante. ¿Qué es lo que te gusta más de las vacaciones y qué es lo que te da igual? Tal vez te guste irte muy lejos y conocer otras culturas. O tal vez prefieras relajarte y descansar todo el día. O prefieras vivir aventuras y emociones. Piensa en lo que es importante y en lo que puedes prescindir. Por ejemplo, si lo que buscas es relajarte y descansar, pues lo que necesitas es un lugar tranquilo y no es necesario hacerte miles de kilómetros para eso. O si lo que quieres es irte lejos, pues tal vez tengas que dormir en un saco arras de suelo. El quinto ya es mucho más práctico. Y es que no sigas las modas y vete de la vacaciones cuando nadie lo hace. En vacaciones todo es más caro. Los vuelos, los hoteles, la gasolina, la comida en algunos sitios. Si te lo puedes permitir, no te vayas de vacaciones ni en julio ni en agosto. En junio y septiembre puedes hacer exactamente lo mismo y con menos aglomeraciones. El sexto consejo lo he llamado vacaciones sin gastar y vacaciones más cerca. Y es un consejo doble. El primero es que para tener unas buenas vacaciones no es necesario gastar dinero. Existen formas de ocio totalmente gratis. Para hacer senderismo o ir a la playa no se necesita dinero. Y por otro lado, tal vez no es necesario hacer cientos de kilómetros para hacer lo que te guste. Yo te pregunto, ¿has visitado los museos y los lugares de interés más importantes de tu localidad? ¿A dónde van los turistas cuando vienen a tu ciudad? Tal vez sería más interesante conocer un poco mejor dónde vives. Y con unos pequeños cambios en tus rutinas, tal vez puedas estar de vacaciones sin tener que dormir fuera de casa. Y ya vamos con el último consejo. El séptimo consejo ya se sale un poco de lo habitual, pero tal vez vacaciones pueda ser una buena época para trabajar. Si estás estudiando, por supuesto, pero no me refería a estudiantes. En vacaciones es cuando tienes tiempo libre que te falta el resto del año. Pues puede ser un buen momento para poner en marcha esas cosas que no puedes hacer porque no tienes tiempo. Y te cuento algunos ejemplos. El primero puede ser trabajar en ese proyecto paralelo que quieres poner en marcha pero que no eres capaz por no poder dedicarle el tiempo suficiente. O hacer ese curso o aprender eso que tanto te gustaría pero nunca ves el momento. O hacer todos esos recados, esas tareas y esas pequeñas reparaciones de casa que siempre estás proponiendo. Como ese cuadro que tienes pendiente de colgar, ordenar el trastero, pintar el salón o borrar las cientos de fotos que tienes subidas a la nube y no te interesan para nada. Las vacaciones es el mejor momento del año para hacer todas estas cosas. Y una cosa más. Te he dejado 7 consejos que tal vez no te sirvan para este año, pero seguro que alguna cosa vas a poder aprovechar para tus finanzas personales. Y te la recuerdo. La primera, tener un presupuesto anual que incluya las vacaciones. El segundo, ahorrar y tener un apartado de dinero para las vacaciones. El tercero, en vacaciones mantén tu nivel de vida. El cuarto, decide lo que es importante y las cosas que puedes prescindir. El quinto, no te vayas de vacaciones cuando se va todo el mundo. El sexto, es que se puede estar de vacaciones sin gastar dinero. Y el séptimo, aprovecha esta época de vacaciones para hacer todo eso que no tienes tiempo durante todo el año. Estar de vacaciones puede ser como tener la libertad financiera. Si fueses libre financieramente, ¿qué harías? ¿Estarías siempre de viaje? ¿Estarías más tiempo con tus familiares o amigos? ¿O simplemente harías una vida más saludable, comiendo mejor y haciendo más deporte? ¿Tú qué harías? Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en quieroserrico.com barra contacto o en hola arroba quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.